Otra vez, ahí Esta al final se mete entero Hasta que no se meta entero no para Y si no ya lo verás Son un poquito las patas, ¿no Blas? No siento que nos ahoguemos No, el cementerio está lleno valiente, dice Blas Según vio el panorama dijo, uy, uy Otra vez por el mismo sitio Ahí se va con la pata Él quiere meterse pero por un sitio seguro Como en un paso en falso marcha para el agua Pero vamos, de cabeza Como en un paso en falso marcha para el agua Has mirado diciendo, uy Has mirado como diciendo, eh, que voy cubría Ah, que si...